Es que toca así Nos fuimos, nos fuimos Preciso nos tocó con el suscriptor muchachos Preciso nos tocó con el suscriptor Yo es que este mapa no me lo sé la verdad Si yo también, yo estoy como explorando todo un poquito Porque no tengo ni idea de cómo es este mapa Pero yo tenía a nadie A nadie cerquita y lejos a la vez Estaba como ahí acercándose a poquito No sé Pero entonces sé que nadie no fue No fue el asesino Es que ya inició, ¿no? Sí Tocaría que esperarse a la otra ronda Este es lo que hacemos ahí los pendejos Vamos por esta zona Hacemos que arreglamos aquí este cosito ¿Qué pacho? Haciendo una misión Uy, qué gonorrea Haciendo una misión Uy Y la barra no subió Uy Yo la vi muy quieta cuando estaba arreglando la luz ¿Quién dijeron qué era? Danieli Pero no Y si no Michael está ahí Es que Las razones fueron Fueron vagas Pero bueno Sí Super toxicidad Forever, never Este Michael está Pendiente Sí, está ahí muy Muy queriendo sacar a la gente Y ese no Yo por qué está todo tóxico Yo no sé Está todo muteado ¿Y qué tal? Ay, no se sabe No se sabe si era o no Mierda No, no se sabe Esa es la idea Uff Eso Muy buena Muy buena Muy buena Como fuimos cebrando Ahí el terrar De a poco Listo, silenciados Y con nadie esta vez Muy buena Muy buena Con nadie me encanta Me encanta porque Como que Son boludos Los mejores investigadores Del lugar Entonces Está bien que sea Que sea un poco También Naoyi Vamos a decir Que hacemos esta tareita De aquí Un poquito de paciencia No voy a matarlos Porque Todavía no se me ha acabado El tiempo de gracia Un poquito de paciencia Duyyy No voy a matarlos Nos vemos ¡Suscríbete par! Usștúslata No voy a matarlos No voy a matarlos De hacker, si es que hacker está como sospechoso Pero no tenemos pruebas suficientes Esquipeamos, bueno yo no sé Es que si votamos por el hacker Le hacemos el trabajo más fácil a los asesinos Si no es él, claro está Votaron por nadie a hacker Yo siento tareas Voy a hacer aquí lo mío muchachos Lo mío que es esto Listo Nos vamos Lo vi, lo vi pasó ahí como muy Muy sospechoso Rápido, rápido, rápido Le damos a comunicaciones Así evitamos que vengan por acá Estas puerticas son una maravilla Si me encuentro a alguien por aquí Le puede hacer hasta el amor Vamos a verlo de las comunicaciones Que nadie lo va a arreglar o qué Alguien lo arregló Monstruos Monstruos, monstruos Navi, muy buena Hola, hola Hola, hola Qué gacha Qué gacha Una, tres, dos, dos Esto es mucho gacha otra vez Soy asesino Soy asesino de la noche Soy asesino oculto Entre las sombras Necesito acercas a mi, gring Que somos muy Muy bizajosos Ay, no me jodas Que mato Nos vamos, nos vamos, nos vamos Bien, 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 bien Estoy muy nervioso No, café Estoy casi Yo estoy seguro Que el negro no es El morado ¿Quién encontró el cuerpo? Michael ¿Dónde lo encontraste? ¿Michael está con nosotros? Creo que No sé ¿Michael? El negro no lo reportó Dice cuerpo Y el negro no lo reportó Yo estaba con el morado Y puede decirlo perfectamente El negro no lo reportó Sí, sí Negro Yo nunca vi un cuerpo ¿Qué tienes? ¿Y dónde estaba? Yo estaba en la parte de abajo Yo skippeo Yo skippeo Estoy ¿Quién es el negro? Ah, Jockey Place Ah, bueno Yo estaba en la parte de abajo Con el morado Entonces Michael Puede que esté diciendo Dos mentiras Yo en la lava Por la lava Nunca pasé No sé Me botaron Perros No, no No lo botamos No lo botamos Lo salvó la campana Si uno de nosotros hubiera seguido Sin bailar Listo muchachos Vamos, vamos, vamos Estoy temblando Estoy temblando De Uff De lo nervioso que me pongo Me ha tocado Tres veces ser Y ya ni me salen bien las palabras Me ha tocado Tres veces ser Impostor Eso me gusta Deja que le está aquí Como muy tranquilo Ya Dios Si, aquí es la zona más segura Para salir What the fuck ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? Tres Dos Uno Vamos, por Dios Uff 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 Monstruo Gregg La cagó Lo último Si lo hubiera matado Ya se va Lo reportaba Y lo escogían por Detroit Yo lo vi al morado Malditos Malditos